Padre Dios, como canto María, hoy el canto son cantos y la luna. Porque con ellos llevamos una luz, que es porque nosotros pedimos por nuestros paisanos, por los que están allá. ¿Desde cuándo corres? Hace tres años. ¡Mira, por el lado! ¡Mira, por el lado! ¡Mira! ¡Mira, por el lado! Gracias por ver el video.